Y para ser un poco egocentristas y enfocarse al tema de México y nos vale lo que pase en el resto del mundo, yo voy a hacer como le hacían los del PAN y Kenia López Rabadán, una encuesta, una encuesta, un sondeo yo que hice en mi canal de YouTube, que no es una encuesta, obviamente, que es un sondeo que no tiene una base científica. No sé si puedes votar más de una vez, pero me llamó la atención y te haría la misma pregunta para ser egocéntricos, decir con quién se entendería mejor Claudia Sheinbaum, con Kamala Harris o con Donald Trump. ¿Tú con quién crees que se entendería? ¿A quién le conviene más a México? ¿A quién le conviene más a Claudia Sheinbaum? Yo no sé a quién le convenga más, ni quién le conviene más. Yo creo que está claro que Claudia Sheinbaum tendría una mejor comunicación con Kamala Harris. Por lo que vimos en las visitas de la vicepresidenta, todavía vicepresidenta de Estados Unidos, hoy cuasi candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Imagínate que las dos sean históricas, porque Estados Unidos nunca ha tenido presidenta. Si en determinado momento el pueblo estadounidense lo decide, también acá sería un proceso histórico con la primera presidenta y afroamericana en Estados Unidos. Y con el último episodio, con las declaraciones de Donald Trump sobre Marcelo Ebrard, pues ya vimos la primera fricción, la primera tensión entre la presidenta electa de México y el campo del expresidente y hoy candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Así que creo que los datos que tenemos sobre la mesa, lo que ha ocurrido, me puede dar a mí elementos, me pueden servir para decir que de mujer a mujer definitivamente se entenderían mejor. Y por ahí no sería descabellado pensar que el voto afroamericano estaría dejando a Donald Trump, a pesar de que en los últimos años el voto afroamericano se ha volcado. Sobre todo por unas declaraciones que se puede ver en redes sociales, en un foro de Donald Trump frente a periodistas afroamericanos, frente a periodistas que dicen que si no han visto la llegada de los migrantes a la frontera y básicamente quiere vender la idea de que vienen a robarse los trabajos de los negros y le preguntan, ¿pero qué significan los trabajos de los negros? Pues ahí te la dejo, como Fox, ándale, como Fox.